¿Cómo le va, Presidente? Pone acá para mirar los ojos. Haciendo mía un poco las palabras del senador preopinante, no, 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 creo que la única, de las poquísimas cosas que nos queda como argentino que todavía no cayó en la mugre de la grieta de Malvinas, así que sería una locura que nosotros le empujáramos escuchando la palabra de un pirata. Así que concretamente, puntualmente, le solicito a usted que lo citemos furadores, un hombre del Servicio Exterior de la Nación, debe tener más de 30 años de antigüedad con distintos gobiernos, trabajando en distintas cancillerías, defendiendo los intereses de este país, que lo podamos citar y escucharlo, escuchar al funcionario que nos dé las explicaciones que tenga que darnos, porque me parece que darle crédito a las opiniones de un funcionario británico y terminar condenando sin darle la oportunidad a un funcionario de carrera de la cancillería que venga a explicarnos si tiene algo que explicarnos y entrar en esta disputa que, como decía con claridad el senador Martínez, debemos en esto preservar el tema Malvinas. Yo tengo un cuñado muerto en Malvinas, para mí ese tema es un tema sagrado, eso no entra en la grieta, no hay disputa, no hay pelea. Yo en ese tema no hay ninguna posibilidad que nosotros, las poquísimas cosas todavía que como nación nos permite mirarnos juntos y festejar juntos, entremos en una disputa producto del improperio de un funcionario británico. Así que sugiero puntualmente y pido puntualmente que si está en el marco de, y creo que así es, de la atribución a esta presidencia, cite al funcionario de Cancillería a los efectos de que podamos receptar alguna declaración y alguna explicación que nos tenga que dar. Gracias.